La Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual abre convocatoria para otorgar el galardón de la mujer vallecaucana con el propósito de exaltar la labor de las mujeres que luchan por la participación femenina en la sociedad. Una invitación muy especial a todas las mujeres vallecaucanas que se hayan destacado en el ámbito social, económico, político, científico y que se hayan realizado proyectos importantes para su comunidad y en especial para las mujeres. La Gobernación del Valle en esta oportunidad quiere hacerle no solamente el reconocimiento con una estatuilla queremos hacerle el reconocimiento apoyando esos proyectos para que así de esa manera puedan mejorarse puedan ampliarse y puedan darle más servicio a la comunidad. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de febrero de 2017. Las postulaciones se realizan en la página web www.valledelcauca.gov.co.com en la equidad donde están explícitos los requisitos para participar. Posteriormente las inscripciones se deben entregar en la ventanilla única de recepción de documentos de la Gobernación del Valle del Cauca de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde. Por primera vez el galardón va a tener un apoyo de la gobernadora. A la fecha ya tenemos consolidado en qué proyectos se van a apoyar. En este año las galardonadas que ganan en este año ya se tiene un recurso específico para apoyar sus iniciativas. El 24 de febrero se publicará la información de las ganadoras de la convocatoria. El viernes 10 de marzo de 2017 será el acto de entrega del galardón a la mujer Vallecaucana.